Las llamadas de la comunidad le permitieron a la Policía Nacional obtener la orden de registro y allanamiento de un inmueble ubicado en el barrio Corea de la Dorada, que desde hace algún tiempo se había convertido en un lugar para el expendio de sustancias estupefacientes. Durante el operativo se logró la detención de un hombre de 23 años conocido con el alias de Pichón, a quien le encontraron una gramera material de empaque 228 gramos de marihuana y 21 gramos de cocaína. Tras darle a conocer sus derechos como persona capturada, alias Pichón fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El comando de la Policía en Caldas pide a la ciudadanía que siga denunciando esta clase de hechos en la línea segura contra el microtráfico 316-480-7875, y aquí hasta el momento han sido arrestadas 1.396 personas por esta conducta delictiva en 2021, lo que presenta un 17% más que el año pasado.